chicos bienvenido de nuevo a caldo de mando vuestro amigo más secado hoy os traigo un pedazo de unboxing día de estreno día de unboxing esto es uno como internet y nada sin batilación abrimos porque hoy tengo el little nightmare 2 vale la edición tv que hay muy poquitos ya os aviso que en tiendas hay poquitos y vamos a abrirlo vale voy a hacer un unboxing rápido todo tendremos un gameplay que estará el canal de youtube cuando pueda emitir en tweets porque no se cortó no se me queda algo que te gusta vale cosas de la técnica e intenta ver lo menos lo menos menos posible del contenido así que fijaos genial esto simula una televisión de esas antiguas se ve por aquí los detalles el culo de la tele y en el lateral y en este lateral no sé hay algo pegado raro parece que sale algo de la televisión vale vamos a verlo y las cajas que la verdad podrían hacerla de otra manera vale pues mira como ya lo habéis visto vamos a sacar la figurita esto lo dejamos aquí un buen detalle se ve bastante detalladita vamos a ver esto me recuerda a la escena de la película de ring que sale cierto personaje de la televisión fijaos que ahí lleva muy plástico por la parte de delante segurando el cristal de la televisión de tubo vale esto aquí se ve ahí el suelo con unos tablones y por la parte de atrás pues serigraciado o con aerógrafo little neighbors 2 vale pues lo dejamos aquí vamos a seguir porque es cortito hoy no mira esto sería el juego que tiene versión de play 4 de switch y de xbox no hay next gen se supone que bueno desarrollo empezó con play 4 y sigue con play 4 y de momento no hay más perfecto más cositas esto me encantan que las ediciones coleccionistas ven un steelbook del little neighbors a ver si por dentro hay dibujo esta serigrafía wow como cuesta vale está en un perfecto mira que bien oye se ha importado mucho el soundtrack del videojuego en cd nada de descarguitas digitales que eso mola mucho descargas digitales bueno hay métodos para tener la banda sonora Spotify las suele colgar todas pues otra cosa más por aquí vale y ya lo último creo que es lo último lo último mi libro de arte bastante chulo tiene buena pinta vale tiene mira cositas en blanco y negro en color no creo que haya spoilers espero que no pero oye es un detallazo fijaos este que es chulo vale no se ve bien tiene luz y todo pero cosillas de los unboxing muy guay eh muy guay mira que diseño todo esto se supone que no lo encontraremos luego ahí está no lo encontraremos luego en el juego vamos a ver más cositas bien está muy guay me gusta fijaros los personajes aquí muy chulo la verdad chicos gracias por verme gracias a los 100 suscriptores que somos ya más de 100 y poco dale al like suscribíos toca la campanita todo esos rollos bla 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 que haremos directo a ser posible esta tarde o esta noche muchas gracias chao y ya está listo